Uno de los gigantes que están en lo que es el Ken Jam 2023 es Odyssey. Odyssey que últimamente tiene, fíjense, fue adquirido en su parte de high-end, fue adquirido por Sony. Así como tú lo escuchas, Sony está haciendo negocios con Odyssey. Y Odyssey tiró la casta por la ventana porque está en este evento con los mejores audífonos, pero tiene configuraciones de amplificadores realmente impresionantes. Es decir, tú escoges un audífono, tienes aquí el amplificador, escoges tu fuente y adelante. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos algunos amplificadores de audífonos que son simplemente de altisísimo nivel, como los DSS. También aquí tú puedes ver el calibre de los audífonos, la fuente, los amplificadores. Es excepcional la experiencia que tú puedes disfrutar en eventos como este. Odyssey tiró la casta por la ventana porque no únicamente tiene DSS, amigos. Si tú quieres irte a un nivel exquisito, hay Nagra incluso. Imagínate tener el Nagra allí, que cuesta miles y miles de dólares, experimentar el sonido de Nagra con Odyssey. Es realmente increíble la experiencia que puedes tú tener. Entonces, aquí los exhibidores te reciben bien. Si tienes una pregunta, te la responden. Pero reitero, aquí el propósito no es vender. Aquí el propósito es que tú conozcas y te enamores de la marca para que digas, wow, yo quiero algo como esto. Pues bien. Y gente va, gente viene, se sientan y disfrutan de lo mejor. Y si tienes alguna pregunta, por favor, adelante. Pero tú, aquí vienes, incluso tú puedes traer tus audífonos y cambiarlos como ellos, cambiar los cables, etcétera, y experimentar y jugar. En el mejor show que es el Kenyan 2023 en Irving, California.